Vale, pues empezamos con la primera sección, que es que una a la otra nos vamos a decir miedos que... O sea, nombres de miedos que existen y tenemos que descubrir qué miedo es. Vale. ¿O era algo así? Sí, era algo así. Vale. A ver... Sí, no, eran inventados, ¿verdad? No, eran miedos de verdad. Y luego inventados. ¡Ay, yo se lo he buscado los cienes! Bueno, pues te hago yo el test. Sí, exacto. Vale. ¿Qué crees que es la cacofobia? Esto es algo de los sonidos, ¿verdad? Pues no. ¿Tiene que ver con la caca? ¿Verdad que lo parece? No, es miedo a la gente fea. Hostia, tienes una cara mierda. Tiene sentido. Claro. Tú en plan... Tú me guírate. No me pasa, no me pasa. Seguramente les pase conmigo. Tienes una cita y dices, ¡buah, tío, es que me das toda la cacofobia! Y sales corriendo. No, no lo hagáis. ¡Guau! Vale. Bueno, es que me ha apuntado un montón, pero... Vale, esta, ¿ok? ¿Qué es la... Hexaco-sio-ji-ge-ca-conta-hexaco-fobia. ¿Te ha quedado claro? O te lo repito. Tengo miedo. Ostras, es que no, intento... Intento... ¿Conectar? Claro, conectar. ¿De dónde viene la raíz de la palabra? Pero es que no. ¿Qué es? Miedo al número 666. ¡Ah, hostia, vales! Solo que no entiendo por qué es tan larga. ¿Qué es? ¿La palabra del diablo? Claro, porque viene de Hexa, ¿no? Bueno, ya, pero es larguísima. Y claro, porque es el número del diablo. Bueno, poca broma, ¿eh? Con el tema de los números. Hay gente que... Sí, por ejemplo... Tienen que ir a una planta, en ascensor, y es un número que no les gusta... Bueno, sí. En los aviones no hay el número 13. De filas, en los aviones no hay el número 13, porque la gente le tiene demasiado miedo. Entonces pasan de la 12 a la 14. ¿Qué dices? Y creo que la 23 tampoco está. O hay otro número que tampoco está. Sí, 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 muy fuerte. Creo que es por eso. A ver, quiero haber leído. Yo sé que en China, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas de Pekín, me acuerdo que a ellos les da como... Ay, ahora no me acuerdo qué número era el que les daban. Como que para ellos es de la mala suerte. Creo que era el 4. Y entonces es como que en los ascensores se evita el número 4, tal, y el 8 es el de la buena suerte. Pero puede ser que me lo esté inventando. Así que fuente helvética. Bueno, pues nada, dicho todo esto, vamos con la última sección. Sí. Que es historia, pasó o no pasó. Son sucesos de miedo, o lo que nos habíamos inventado. Uno real, uno mentira. Y tenemos que adivinar cuál es verdad y cuál es mentira. Y vosotros también. Tu primera. ¡Guau! Me he quedado. Te he puesto presión encima. Es un poco larga, pero bueno. Bueno, voy rápido. Vale, no, no. Esto es un grupo de amigos que comparten piso. Podría ser Sara perfectamente. Y bien, dos de ellos trabajan en el mismo horario y otro de ellos pues trabaja en otro horario diferente. El caso es que se queda solo en casa. Bien, a medida que pasan los días, una de estas personas, supongamos que es una chica, ve como la comida, porque cada uno se compra su comida, ¿vale? Ve como su comida va disminuyendo. Se encuentra como migajas de pan. Ve que los Krispies se los ha comido. Y entonces empieza por decir por el grupo del WhatsApp, oye, ya está bien con la broma esta, que cada uno se coma lo suyo. Pero si yo no me he comido nada, no sé qué. Bien, cosas de estas que creen que quedan entre amigos, ¿no? Bueno, o sea, me habrán querido comer los Krispies en algún momento. No pasa nada, se perdona. Bien, van pasando los días y la comida sigue menguando. Esta tía ya está hasta el toto de ir por tercera vez al Mercadona. Bien, un buen día esta chica se está duchando y nota como que la toalla de su baño está como húmeda. Y dice, bien, ¿qué ha pasado aquí si esta es mi toalla? Bueno, el caso es que esta chica se ducha y se había dejado en la cocina preparado un tupper de macarrones con tomatico para comer. Y estaba sola. Estaba sola para llevárselo al trabajo. Los otros dos chicos estaban trabajando porque tenían el mismo horario. El tupper de macarrones estaba completo con los cubiertos al lado. Esta chica se ducha, tal, sale de la ducha, va a la cocina y el tupper está medio vacío. Esta chica está sola, obviamente se caga. Por favor, ponedle el sonido de voz así ultra tumba. Lo primero que hace es llamar a la policía porque obviamente no puede más. ¿Qué ha pasado? Sale de casa, llega la policía, hace una inspección. ¿Sabes lo que estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Que llevaba dos semanas viviendo en esa casa un vagabundo debajo de su cama. Dios, Paula, o sea, este plot twist me da mucho repelús. ¿Verdad o mentira? Repelús, 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 repelús. ¿Verdad o mentira? Dios. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. ¿Ya nos podéis quitar el audio? No, un poco más. Vale, no, sí, sí. Wow. Creo que es verdad. Creo que es verdad. Pero es muy turbio. O sea, wow, wow, wow. Me has petado la cabeza. ¿Es verdad? Esto es verdad y me cagué viva. Me lo contó una amiga y me cagué viva. Dios, 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 Dios. Hola, hola, Paula, me acabas de crear un nuevo miedo. O sea, me siento muy mal ahora mismo. Por favor, mirad siempre. Las camas se compran con cajones debajo y siempre, siempre mirad la casa que no haya nadie. Siempre cerrad con llave, siempre. Dios, esto es muy fuerte. ¿Cómo se enteró que había un vagabundo? Porque fue la policía y lo encontró debajo de la cama. Hola, 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 Paula. Tengo los pelos de gallina. Y dice, yo me cagué, yo me cagué. Además, siempre que cuento esta historia, porque es como lo único, como a mí no me pasan cosas. Cuéntatelo de nosotros. Cuando nuestra amiga nos lo contó, nos quedamos... ¿Y esto dónde pasó? Aquí en Barcelona. No te creo, pasó en Barcelona. Hola, hola. Bueno, Carlos, Carlos, quita los datos. Ponme un pipe en lo de Barcelona, por si acaso. Porque a mí esa historia me la ha contado mi amiga, pero... Dios, pensaba que era típico de que pasa en Florida, o sabes, estos sitios donde pasan cosas. Wow, wow, mis historias... Esto off the record, esto que no salga a ti, ya pasó en la xampla, es que es muy fuerte. Wow. Vale, ya está. Seguimos. Vale, vale, vale. Y con cuidado. Vale, yo. Dios, Paula, o sea, es que lo tuveis muy fuerte. Vale, vale. Me ha dicho dónde ha pasado. Esto que no lo quiten. Vale. Ponerme la voz del tratomado, por favor. Yo lo leo, ¿vale? Porque yo no soy tan... Ya, yo lo he dicho un poco mal. No, no, lo has hecho increíble. Vale. Una familia ingresó a su padre en un psiquiátrico por graves problemas de alucinaciones. Esta legaba ver constantemente a su expareja, que se había mudado a otro país hacía años. Diez días después de ser internado, el personal se encontró a una mujer intentando entrar por la ventana. La mujer resultó ser su expareja que llevaba meses atormentándole. ¿Cómo nos quedemos? ¡Guau, guau! ¡Ay, ay! ¡Esturbia, eh! Estoy pensando... Es que podría. Es que a saber si es verdad. O sea, era un señor que decían... O sea, llevaba meses teniendo alucinaciones y al final resultó que no eran alucinaciones, sino que era la mujer perturbándole. Dios, Dios. Sí, sí, esto es verdad. ¿Es verdad? Sí. Pues me lo he inventado. ¡Oh! Es que, tío, hay tanta gente... Hay tanta gente que está cucu. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Me lo he inventado. Buena, buena esta, eh. Pero podría ser verdad. Podría ser perfectísimamente verdad. Qué fuerte. ¿Tienes otra o...? No, en verdad no. Porque es que además ya se... O sea, como ya... Claro, ya se sabrá si es falsa o... Sí, tenemos que contar las dos a la vez. Claro. Somos verdas. Pero cuéntame la otra, que igual las has puesto de verdad. ¿O no es de...? A ver que me hago la... Ay, vale, mira, es que estás oído por pantalla, ¿vale? Es que es muy graciosa esta historia, no da miedo, pero es que hoy estaba mirando el Telenoticias, he visto esto y me ha hecho mucha gracia, pero básicamente... Esperad un momento, describo la imagen por si nos estáis escuchando desde Spotify. Aparece una persona en el cuerpo, bueno, en la comisaría de la policía y... Tiene... Tiene... Un peluquín. Tiene un huevo. Debajo hay un huevo. ¿Un huevo? Vale. Descubrieron que debajo de él se escondía medio kilo de cocaína. Porque obviamente yo tenía que decir cocaína. Es que no puedo decir. O sea... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Mira, yo soy la policía y digo, mira, que ahora te perdono por las risotas. O sea, es que... Pasa. Pasa, pasa. ¿En qué momento dices? Buah, tío. No te da como ternura. Es que me... Sí. Yo quiero adoptarlo. Ay, pobre hombre, de verdad. Uy, uy, uy. Nos pasamos de tiempo, Pablo. Nos pasamos de tiempo. Tenemos que despedirnos. Hoy no tenemos a Marina con nosotros, así que vamos a... Ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Contad vuestros miedos en comentarios. Recordamos que nos podéis seguir en TikTok es lo que hay. Podcast. En Código Nuevo en YouTube. Código Nuevo también en Instagram. Y estamos en Spotify. Y estamos ya en Spotify. Finalmente somos un podcast en sitio de podcast. Sí. Dicho esto, iros a la mierda y nos vemos la semana que viene. Adiós. Un besito. Es lo que hay. Es lo que hay.